ahora sobre las leyes de cabotaje y lo que voy a mencionar es algo rápido porque hablaron mucho de las leyes de cabotaje y yo en principio yo soy de los que pienso que las leyes de cabotaje deben ser eliminadas ahora, las leyes de cabotaje no van a resolver el asunto si no creamos economía y les explico y esto lo hablamos, vayan y pongan Aníbal Acevedo Vila y Alejandro Herriman yo entrevisté a Aníbal Acevedo Vila hace unos meses atrás y hablamos sobre el tema y se profundizó alguito y me gustó y lo refuté con hecho el problema con las leyes de cabotaje es que las leyes de cabotaje te obligan a comprar directamente a barcos que tengan la bandera americana pero no solamente eso sino que tiene que venir de bandera americana si yo voy el país Rusia, Venezuela, vamos a poner Venezuela Venezuela va a ir a Estados Unidos o va a Puerto Rico, que lo puede hacer o va a Jacksonville pero no puede ir de bandera americana a bandera americana es una vez y ya así que ¿qué pasa? como Puerto Rico es pequeño y no que tiene la economía que tiene Jacksonville no vale la pena ir a Puerto Rico y regresarse sino que van entonces a Jacksonville y de Jacksonville bajan a Puerto Rico ahora por lo menos ellos están obligados a venir a Puerto Rico con la marina mercante que es la marina más cara del mundo más ineficiente cabildero uniones puercos sucios corruptos y todas esas cosas perfecto razón hay razones para pensar así y yo estoy de acuerdo como es un monopolio legalizado pues pasa como con la energía eléctrica se desploman porque no son efectivos roban y lo que hacen es ganar mucho dinero para cabildero y ¿cómo quebrar un monopolio? pues mira ahí tienes la energía eléctrica y estos serían un ejemplo que van por ese camino no son efectivos así que para que un país vamos a suponer que quitamos las leyes de cabotaje para que un país quiera venir a Puerto Rico como quiera tiene que serle costo efectivo a esa compañía o a esa o ese país el problema con Puerto Rico es que Puerto Rico consume pero no exporta así que tú llegas con un con un barco lleno y vienen aquí nosotros y nos los comemos todos y lo compramos todos pero ese barco se va vacío o se va casi vacío porque no exportamos así que aumenta los costos porque entonces el ida y la vuelta te la van a espetar como quieras así que mientras menos productos más por ciento de esa de ese peso de ese costo se le va a dar a cada producto que vino en el barco así que tenemos mayores costos porque estamos en una isla y porque no llenamos los los barcos así que podemos eliminar las líneas de cabotaje que es lo que yo por lo que yo abogaría y abogo pero si no lo combinamos con un aumento en la producción en la exportación no necesariamente eso va a hacer que los barcos vengan a Puerto Rico ¿quién dice eso? yo no sé lo digo yo he tenido conversaciones en privado con amistades que saben más que yo y que me han puesto en dirección para yo averiguar y he averiguado y he llegado a mi conclusión y eso es cierto y si mal no recuerdo Aníbal me dio la razón así que por lo menos pero porque lo pongo con la pregunta porque si no te lo vende como que igual que él te vende que es idea de él o de las manufacturas la manufactura no es idea de él en esa entrevista dos días antes él había enviado un comunicado de prensa sobre ese tema y fue que él como tiene contactos en el congreso que verdaderamente los tiene pues él se entera que están hablando sobre el tema de traer las cosas de China y Puerto Rico es bueno se da la discusión sale un anuncio no me acuerdo si fue en Forbes sale el anuncio en alguno de los no fue en Forbes en algún periódico sale el anuncio de que están discutiendo o ver el artículo de que están discutiendo lo de las manufacturas y él rápido coge pon inteligentemente porque ves como es y empieza a mandar sus cartas a sus contactos para apoyar esa idea y como se reacciona tan rápido antes de que explote eso en la isla ya él lo estaba hablando en la isla y fue que verdaderamente yo creo que el primero o de los primeros pero para mí que el primero que lo discutió pero no era una idea de él hace un día atrás o dos días atrás lo había visto ya porque había ocurrido en Estados Unidos así que dicho todo eso mi gente esa es la verdad sobre las leyes de cabotaje en el nitty gritty en el nitty gritty si la marina mercante fuera más efectiva no estaría mal y tampoco es del todo cierto como dicen los independentistas que no podemos bregar con otros países nosotros podemos vender a otros países lo que pasa es que pues tenemos unas limitaciones en ciertas cosas o no me vas a venir a decir a mí que yo voy a enviar un paquete porque si yo vendo cosas en Amazon y yo no puedo venderle a otro país yo puedo venderle a otro país yo puedo mandarle cosas a España lo que pasa es que hay ciertas limitaciones pero por lo menos lo que quiero decir es que eliminar la ley de cabotaje es fabuloso hay que aumentar la exportación hay que aumentar la exportación porque tiene que ser costo efectivo venir a Puerto Rico un próximo tema